...y no solo por los incendios, también por el calor, hidrátense, recuerden, no hagan ejercicio físico en las horas centrales del día. En definitiva, lo que ustedes ya saben, porque tenemos que seguir hablando de mucho calor y del sol como protagonista en buena parte de España, aunque con algunos matices. A estas horas todavía quedan nubes en el área del Cantabrico y también en la zona del Mediterráneo. La tendencia es que poco a poco se vayan rompiendo. Volverán a formarse nubes de evolución, sobre todo en los principales sistemas montañosos de la península, las más activas y que podrían dejar alguna tormenta en el entorno de la ibérica, en el sistema central y también en los béticos. El viento va a sobrar con fuerza en el área del Estrecho y va a retener bastante nubosidad en las ciudades autónomas de Ceute de Melilla. Viento fuerte también en el noreste catalán y en puntos de los litorales de Galicia. Algún intervalo nuboso en el norte de las islas de mayor relieve del archipiélago canario. Por cierto, el archipiélago canario está en aviso amarillo. Las islas más orientales podrían registrar temperaturas entre los 32 y los 34 grados. Los valores altos también en el oeste de Andalucía, en torno a los 39 grados, en las ciudades de Córdoba y de Sevilla. Tendremos termómetros que marcarán entre los 36 y los 38 en puntos del interior. Y fíjense en el tercio norte peninsular, como ya vemos, valores casi rozando los 25 grados de general en la media de todas las provincias. En lo que se refiere a la jornada de mañana, la situación va a ser muy parecida a la de hoy. Hoy seguimos con esas nubes de evolución, sobre todo en los sistemas montañosos del interior y del norte peninsular. Podrían registrarse, al igual que hoy, Calimas, en las islas más orientales del archipiélago canario. Y mañana esperamos un ascenso de las temperaturas. Durante la jornada del domingo tenemos que añadir una peculiaridad. Van a rolar los vientos en el norte. Esto no significa que ese flujo de norte va a retener mucha nubosidad en el área del Cantábrico, que podría dejar algún chubasco. También tenemos que seguir hablando de tormentas, principalmente en el noreste peninsular. Atención, porque en algunos puntos podrían ser fuertes y las temperaturas nos darán un pequeño respiro. Se espera un descenso en prácticamente todo el país.